Hola, yo soy Yossi, y Yore Ninja, y estás viendo, ni entiendo ni entiendo, sin más preámbulo, comencemos. Esta es la parte 2 de Top 5 Mejores y Peores Pokémon, antes de empezar quiero decir que los gameplays de Super Smash Bros. fueron idea de nuestro segundo suscriptor, de Game 55, el cual nos saludó con el siguiente video. Igualmente, que te vaya buena onda y que te explote una bomba. Bueno, también me dijeron que no les gustó la parte 1 porque no tenía muchos chistes, así que en este video voy a poner más chistes empezando por este. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco si lo ven normal, y verde si lo ven drogado. X, de, 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 X, de. ¿Y de qué color es un greninja? Azul si lo ves normal y negro si lo ves Shini. Cállate cangrejo, como si tú contaras buenos chistes. Solo porque nunca te dejamos terminar de decir algo. Bueno, ahora empezaremos con los peores Pokémon El número 2 de los peores Pokémon y con la medalla de plata oxidada es Shackle, el Pokémon mono, está en este top debido a sus estadísticas No es que sean pocas, al contrario, tiene 230 defensa y defensa especial Superando a todos los otros Pokémon en defensa especial Y empatando con 2 mega evoluciones en defensa Pero se preguntarán por qué sale Shackle en este top Si cualquier movimiento solo le causaría uno de daño Pues porque él también solo dañaría a cualquier Pokémon 1 Porque tiene solo 10 ataque y ataque especial Así si él combatiera contra un Pokémon de vida normal Que es aproximadamente 70 puntos de salud Lo debilitaría de 70 golpes Mientras que a él solo con 20 golpes Porque tiene tan solo 20 puntos de salud Además, es el Pokémon más lento empatado con Moonshocks El número 1 ¿Qué les pasa? ¿Por qué me ven como si tuviera dos cabezas? Yo sí, ¿por qué eres color blanco? Porque así soy, algún problema, racista Es que antes no eras blanco ¿De qué hablas? Yo siempre he sido blanco Pero en los vídeos anteriores eras verde Es que yo soy blanco Es que yo soy blanco Si me ven normal y verde Si me ven drogado El número 2 Y con la medalla de plata De los mejores Pokémon es Aegislas El Pokémon espada real Y la forma evolucionada de Doublet Este Pokémon está aquí por dos razones La primera es que tiene dos formas La forma filo y la forma escudo Cada una con diferentes estadísticas Pero no estaría en este top sin la segunda razón Su habilidad cambio táctico Esta hace que cuando el Pokémon salga de la Pokébola Vosotros le decís Pokébola Pero en esta Eso ya lo dijiste en primera parte Así que no molestes Continuando con el vídeo Cuando sale de la Pokébola Siempre estará en la forma escudo Que como tiene mucha defensa Los movimientos no le van a hacer mucho daño Cuando use un movimiento que cause daño Cambiará a su forma filo Que como tiene mucho ataque Le va a causar mucho daño a los enemigos Y cuando usa su movimiento característico escudo real Regresa a su forma escudo Pero lo pueden pillar en su forma filo Que tiene poca defensa Cállate El número uno y ¿Qué? Yoshi no es el único que puede cambiar de atuendo de vez en cuando Bueno, el número uno y con la medalla de oro podrido es Nada más y nada menos que El esperado Maa a nana se los digo Bueno se los diré Es Sanken el Pokémon semilla Está en este puesto por una simple razón Sus estadísticas Solo tiene 30 de cada cosa Con 30 ataque no causas casi nada de daño Con 30 defensa y 30 puntos de salud Casi siempre te debilitarán de un golpe Y con 30 velocidad casi siempre atacarás de último El número uno y con la medalla de oro es Memo El Pokémon innombrable Está en este top por sus estadísticas Es el Pokémon con más estadísticas Superando Arceus Además su movimiento característico Memipis Es el más potente de todos con mil potencia Chaval, pero en el título del video dice que no cuentan legendarios Ratas Es cierto, Memo es legendario Pues el número uno y con la medalla de oro con H es Kanhaskan, el Pokémon Padres Está aquí por una sola razón Y es que Mega evoluciona chaval Pero Tyranita, Salamence, Metagross y Garzón También mega evolucionan y tienen más estadísticas Sí, pero lo que no sabes es que la habilidad especial de Mega Kanhaskan es amor filial Esta habilidad hace que cuando el Pokémon ataque lo haga dos veces En el caso de Mega Kanhaskan primero ataca a la madre y luego ataca a la cría Sin más que decir, este es el mejor Pokémon según mi punto de vista Pero Aquí no acaba la cosa El número Cero y con la medalla de platino carbonizado es El esperado Mañana se los digo Bueno, es Magical Lo arruinaste todo española Se supone que era una sorpresa Suspenso Bueno, pero Magical no viene solo Está empatado en el ceroavo lugar con Fibas Todos ya saben por qué está Magical pa' aquí Solo aprende tres movimientos Uno al nivel 1 Otro al nivel 15 Y otro al nivel 30 Pero lo peor de todo es que el movimiento que aprende a nivel 1 es salpicadura El cual no hace absolutamente nada El cual no hace absolutamente nada Así que de nivel 1 al 14 no te sirve de nada Lo mismo pasa con Fibas Pero este puede aprender más movimientos si le das máquinas técnicas Entonces por qué están empatados? Por la forma de evolución Magical evoluciona a ganador A nivel 20 Solo le das caramelo raro y lo metes a la guardería para que suba de nivel En cambio, Fibas evoluciona por intercambio con Skamabella Lo cual es mucho más difícil Bueno, eso es todo ¿Por qué? Eras Verde Tan drogados estos Denle like, suscribanse y comenten de qué quieren que sea nuestro próximo video Cangrejo No vamos a hacer un especial 5 suscriptores En fin Nos vemos en el próximo video ¿Qué? Yoshi no es el único que puede regresar a su aduendo original cuando quiera